¡Vale, vale, 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 vale! Continuamos con más información y lo hacemos ampliando otro de nuestros titulares. La irresponsabilidad de dos pilotos de autobús dejó más de 15 personas esta tarde, 15 personas que terminaron heridas. Las unidades de transporte impactaron en el boulevard El Caminero. Y ahora le vamos a mostrar imágenes captadas a pocos segundos de ocurridos de percance por nuestro compañero de labores, Germán Cabrera. Dos unidades de transporte accidentadas. Tres hombres detenidos, entre ellos pilotos y ayudante. Más de 15 personas heridas y caos vial. Es el resultado de un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió esta tarde, al final de la calzada San Juan, justo en el puente conocido como El Caminero, entre las zonas 5 y 6 del municipio de Misco. Aparentemente la negligencia al volante por ambos conductores, o la causa por la que se registró el accidente de tránsito que ocasionó heridas a más de 15 pasajeros. De acuerdo al testimonio de las víctimas, los pilotos de los autobuses venían peleando pasaje desde el sector conocido como El Tecolote, en la colonia Montserrat. La lluvia, la humedad en la cinta asfáltica y el desgaste de los neumáticos provocaron que ambas unidades colisionaran de lado, provocando que uno de los automotores obstaculizaran por completo la vía. Los buses venían peleando desde la zona de Montserrat, venían más de pelear. Así se vino en todo el camino y aquí empezó a pelear sobre este otro bus. Pero el otro bus que fue. El otro cañonete que se fue allá es el que provocó aquel primero. Uno de los pilotos que resultó herido tras el accidente de tránsito fue trasladado con custodia policial a la emergencia del Hospital Roosevelt, mientras que el otro conductor, al observar la magnitud del accidente, intentó darse a la fuga, siendo reducido al orden a pocas cuadras de donde ocurrió el accidente por agentes de la PNC. El accidente provocó fuerte carga vehicular en la zona, pese a las vías alternas habilitadas por las autoridades de tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!